So I'm taking my time on my ride Último bloque del fútbol infantil Roberto Carlos Prato Elegantemente vestido por McOwen Estamos cerrando el programa Linda Pelota, que bonita que está la Dale Más Me gusta, me gusta mucho Sí, sí, espero poder llevarme una casa Sí, lo tienes que pagar Pero si yo dije que me la regalen Yo dije que espero llevarme una casa Muchos goles para compartir en el final No hay tiempo para chistes La gente yo sé que pide en todas las redes sociales Chiste final Pero no hay tiempo Nos vamos con el show de goles, Prato Sí, señor, hubo muchos goles en el primer partido Nos quedamos un poco en los otros dos Pero linda jornada futbolística en el día de hoy Ha arrancado la temporada 2018 del fútbol infantil Ha sido un placer trabajar para ustedes Chao Lateral, viene Alberti Celari Ahí está, centro Apagaba el fuego con lo justo Ramiro Jara Y se abre para que venga En la contra, Julián Filomeni La perdían con el cinco El disparo, gol Gol ¡Gol! ¡Del Nacho! Sí, 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 sí Ignacio Marasca Se puso la máscara Marasca Después de festejar así el gol Con el gol de Nacho Ignacio Marasca Santo Tomás está ganando a 1 a 0 En la primera llegada 100% de eficacia Para la naranja Con picado, con la humedad Claro, claro, claro Los pibes, recordemos, no usan tapones Se viene Ramiro El centro de Ramiro Y ya está Tomési Gol ¡Gol! ¡Santino! ¡Gol! Con bailecito incluido y todo ¡Qué grande Santino! ¡Santino! ¡Tombési! Apareció solo por el medio del área Una gran jugada de Ramiro Jara Apareciendo en ofensiva al centro Y Tomési la mandó al fondo de la red Ahora están 1 a 1 Les dije que estaba bueno el partido El equipo Naranja Muy bien juega Jara Deja un surco por el sector derecho Marasca Beltramo Ahí viene Díaz ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Del Santo Tomás Lo hizo Juan Francisco Sí Díaz Esta vez no se le nublió Esta vez Díaz Apareció en su plenitud Una buena triangulación El pase de Beltramo La definición de Díaz Y ahora el Santo Tomás Lo gana 2 a 1 Equipo compacto Muy parejito El del Santo Marasca El centro Ahí está Pase a la red ¡Gol! ¡Gol! Del Santo Tomás Marasca apareció Como un 7 Como los viejos Wines Metió el centro atrás Y Germán Beltramo Que sabe que se está jugando El torneo De golf ¡Toc! Un toque adentro a la red No, no, no Son este Acrílico Acrílico, claro Exacto El Nacho El Nacho Se viene Ignacio ¡Pega! ¡Golazo! ¡Nacho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué zapatazo, Nacho! ¡Gol! ¡Gol! Del Santo Tomás Ignacio El 5 Marasca Le pegó tremendo Infló la red El jugador Por ahora Para mí del partido Pone Santo Tomás 4 a 1 arriba Y Juan Que no puede Y mete el cuerpo Y gana el Nacho Y este es Marasca Empieza a jugar Marasca Se saca uno del camino El segundo también Y viene Marasca Y viene Marasca Golazo de Marasca ¡Gol! ¡Es tremendo! ¡Marasca! ¡Gol! ¡Gol! Del Santo Tomás Ignacio Sí El Nacho Marasca Actric Se lleva la pelota O acá hay que hacer más goles Señoras y señores El número 5 Acaba de marcar El quinto gol Del Santo Tomás Que gana 5 a 1 El tercero De su cuenta personal Hacktrick para él Grande Marasca Recontra goleador del campeonato Marasca Pero además Autor de seguramente Uno de los goles más bonitos Del campeonato ¡Qué bien! ¡Qué bien que le hizo! De pie a pie Fue pasando Dejando rivales En el camino Para enfrentar al arquero Ponérsela Con mucha categoría Dos cambios Se van a venir Por el parte de Oliva Cambio de arquero Se va Aguirre Ingresa Juan Vázquez Y se retira también Augusto Cravero Ingresa con la 3 Emiliano Testa Cambios oficiados Por golosina Splint Bueno muy bien Saludos al amigo Fermanili ¡Gol! 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 De Colonia Carolla Una jugada muy rápida Cuando estamos Anotando los cambios Apareció Grigual El team Agustín Grigual Que pone arriba A Colonia Carolla Justo cuando llega El comentarista Uriel Aparece Grigual Para darle a él Y a todo Colonia Carolla Una alegría Agustín El nombre del gol